Primero, yo me despierto a las cinco de la mañana. Segundo, apago mi alarma. Me levanto y entro en el baño. Me lavo los dientes con la pasta de dientes. Me quitar la ropa y ducharse. Me seco con una toalha. Me lavo la cara con el baño. Mi hermano y yo nos vestimos. Me enfuche la secadora de pello. Después, me maquillo en la cara. Luego, me cepillo el pello con el tine. Mi hermano y yo desayunamos en la cocina. Voy a mi habitación y arreglo mi cama. Al final, me despido de madre y de padre. Y voy a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!